Yolombó, comunitario y participativo, compromiso de todos Un saludo muy especial para todas las comunidades yolombinas El día de hoy desde la Secretaría de Salud del municipio queremos darle a conocer una plataforma que se ha diseñado a través del Ministerio de Salud para toda la ciudadanía para que realicen los trámites de salud más fácil como es el hecho de poder afiliarse, el hecho de poder hacer traslados de una EPS a otra como poder actualizar sus datos, que les iré contando más adelante algunos otros trámites que se pueden hacer y este es el sistema de afiliación transaccional que se hace a través de la página del Ministerio de Salud Ingresamos a la página del Ministerio y buscamos el sistema de afiliación transaccional no lo olvidemos, sistema de afiliación transaccional creamos una clave, un usuario y lo único que necesitamos para poder acceder a la información de esta plataforma es un correo electrónico la idea es que cualquier ciudadano, cualquier persona que tenga acceso a un computador y si no lo tiene pues lo podemos hacer desde estos cafés de internet que ahora la tecnología nos puede abrir las puertas en cualquier momento pues el sistema de afiliación transaccional que hace que usted cuando venga de un municipio y se pase para otro usted puede hacer el traslado, inmediatamente haga su actualización en el SISBEN puede actualizar el documento, recuerde que nosotros pasamos de registro civil a tarjeta de identidad y de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía que si no hacemos el cambio de este documento en el sistema de salud pues no vamos a ir apareciendo en el sistema como tal porque al actualizarse el documento el sistema no nos va a tomar si nosotros no lo hacemos entonces también es muy importante que hagamos estos trámites sin necesidad de fila sin necesidad de ir a la EPS, lo podemos hacer nosotros también podemos hacer inclusión y exclusión de beneficiarios que a veces nosotros tenemos el problema que nuestros hijos viven hoy con nosotros y por alguna condición ya viven en otro lugar entonces para poder hacer esa inclusión y esa exclusión también lo podemos hacer desde ahí entonces le estamos haciendo la invitación y digamos que el reconocimiento de todos ustedes para que puedan acceder a esta plataforma recuerde que a través de la página del Ministerio de Salud más adelante ustedes podrán ver un video a través del cual paso a paso pueden ingresar a esta plataforma y sabrán cómo realizar todos estos trámites así que los invitamos a hacer uso de esta herramienta que nos da el Ministerio de Salud para no tener que hacer desplazamiento en estos trámites hasta ninguna EPS muchísimas gracias Bienvenido al portal Mi Seguridad Social para empezar diríjase al menú principal ubicado en la parte superior de la pantalla inicie sesión en la opción ingreso con el usuario y contraseña que le fueron asignados en el registro inicial al ingresar encontrará en la parte superior izquierda el menú de opciones allí seleccione la novedad o transacción que desea realizar en este caso seleccione traslados luego seleccione traslado EPS esta novedad se reporta cuando el cotizante o el cabeza de familia en ejercicio del derecho a la libre elección manifiesta su decisión de cambiarse a otra EPS del mismo régimen tenga en cuenta que si realiza la novedad de traslado dentro de los primeros 5 días del mes su traslado se hará efectivo el primer día calendario del mes siguiente si se realiza con posterioridad al día 5 del mes este será efectivo el primer día calendario del mes subsiguiente recuerde que si usted o alguno de los miembros de su grupo familiar se encuentra hospitalizado no podrá trasladarse de EPS este proceso se realizará en cuatro pasos paso 1 actualización datos complementarios en este paso podrá actualizar sus datos complementarios y los de cada uno de sus beneficiarios la información a actualizar corresponde a Departamento, Municipio, Dirección, Grupo Sanguíneo, entre otros tenga en cuenta que los datos de ubicación corresponden al lugar donde usted será atendido por su EPS los campos marcados con recuadro rojo son requeridos para continuar con el proceso cuando haya completado cada formulario puede dar clic en el botón confirmar y continuar con la actualización si su información se actualizó de manera exitosa dé clic en el botón siguiente ubicado en la parte inferior de la pantalla paso 2 información del traslado si usted cumple con el tiempo mínimo de permanencia de 360 días activo debe escoger únicamente la EPS a donde desea trasladarse e EPS donde quiere que le presten los servicios de salud en caso contrario el sistema le indicará por cuál excepción podría continuar con el reporte de la novedad tenga en cuenta en caso de seleccionar unificación de grupo familiar la solicitud queda pendiente hasta que la EPS confirme que el documento adjunto acredita la condición de cónyuge o compañero permanente esta opción se puede seleccionar únicamente si usted no tiene registrado en su grupo familiar un beneficiario con este parentesco en caso de no tener más opciones en la lista de excepciones debe esperar a cumplir el tiempo mínimo de permanencia para solicitar el traslado si usted pertenece al régimen subsidiado deberá hacer la conformación de su grupo familiar en los casos que aplica antes de continuar con el traslado cuando haya completado el formulario dé clic en el botón siguiente ubicado en la parte inferior del formulario paso 3 declaraciones y o autorizaciones en este paso usted debe seleccionar las declaraciones y o autorizaciones requeridas por el sistema recuerde leer atentamente las recomendaciones ubicadas en la parte superior derecha del formulario dando clic en el botón mostrar recomendaciones cuando haya terminado dé clic en el botón siguiente paso 4 resumen de novedad en el resumen de novedad usted podrá verificar la información ingresada en los pasos anteriores recuerde revisarla detalladamente y en caso de encontrar alguna inconsistencia usted podrá rechazar la novedad de lo contrario dé clic en el botón confirmar si su transacción fue exitosa el sistema arrojará un número de radicado el cual también será enviado al correo electrónico que usted ha registrado en su información de contacto según corresponda la transacción será enviada al correo electrónico de la EPS o de la portante las novedades que usted reporte en el sistema podrá consultarlas en la opción sesión buzón de novedades ubicado en la parte superior derecha de la pantalla ministerio de salud y protección social gobierno de colombia yolombó comunitario y participativo compromiso de todos yolombó a yolombó